Damián Alcázar es un actor que por supuesto tiene bastante experiencia y ha desarrollado bastantes papeles de una manera magistral. Él ha llevado a la pantalla temas sobre todo de política, así como en la ley de Herodes, el infierno que trata el tema de estos grupos que producen y distribuyen dulcecitos que hacen daño, la dictadura perfecta que refleja muy bien al prianismo, incluyendo películas inclusive de corte internacional como Narnia, las atrocidades de la iglesia con el padre Amaro, el crimen del padre Amaro, crónicas, un mundo maravilloso, desolvidados, la delgada línea amarilla, Magallanes, Satanás, Misbala, Bajo California, el complot mongol, hombres armados, el viaje de Teo y muchas más. También Alcázar como un artista, como una persona, un hombre con los dos pies en la tierra y que también se ve a Mares que goza de esa honestidad y de esa franqueza, de esa sinceridad a la cual tantas mexicanas y mexicanos se desacostumbraron y ahora piensan que son defectos, son valores. Ofreció estos detallados temas en una entrevista allí en la octava y que realmente los tenía que traer a Toño Visachán el subterráneo porque como mexicanas y mexicanos es muy sano escuchar a alguien que es muy reconocido, hablar así como un mexicano con el corazón en la mano. Terrible corrupción que retrata la ley de Herodes, la violencia brutal desde la estrategia de Felipe Calderón del infierno y claro también la corrupción y la violencia política en la dictadura perfecta. Mira, yo creo que Luis Estrada, el guionista y realizador de estas maravillosas películas, es una persona que conoce perfectamente México. Él como Monsiváis, digamos, podía leer todos los periódicos, todas las noticias del día, las puede leer en dos horas y lee todo, todo, absolutamente todo. Es padre de dos jóvenes guapísimos, eran niños entonces, es más, en la ley de Herodes apenas tenía a Juan, ahorita ya tiene dos chamacos y está empeñado en cambiar este país, como muchos de nosotros. Estamos empeñados en cambiarle esta cara brutal que tiene México y que poco a poco se trata de ir limpiando y lavando. Si te vamos a echar a perder la fiesta, no solamente estos violentos brutales de facto, sino estos otros que constantemente están impidiendo, descalificando todo el trabajo que Andrés Manuel tiene que hacer en un país que ellos mismos han dejado desastroso. Creo que obedece a eso. Por supuesto, perdóname Alejandro, también quisiera decir un poquito, por supuesto que también como les está pegando duro ahora a los diferentes cárteles y les está pegando duro como debería haberse hecho desde hace mucho tiempo, en sus cuentas bancarias, en las redes que corre, en la que corre la savia, que posee el dinero. Entonces, por ahí es por donde había que hacer el trabajo, este hombre lo está haciendo y por lo tanto las reacciones, pero te diré que son, siempre han estado. Sí, sí va a haber, ahora sí que va a haber víctimas, pero son una pulga frente a un estado que está haciéndose más sólido, más claro, más limpio, más permeable. No, pues por eso te digo que no sirve para presidente. O sea, ¿cómo es posible? Por supuesto que sabía de la corrupción. Es más, por ahí, este general que es nieto de Felipe Ángeles ha dicho que se lo dijo dos o tres veces, personalmente. O sea, lo que pasa es que que además de eso hay que tener la piel de rinoceronte, o sea, poca sensibilidad, poca imaginación. Ya no te hablo de humanismo, ¿no? Este, a mí me parece que no debería, porque va a ser una pérdida de tiempo y pérdida de dinero, de dinero sobre todo. Oye, de regreso a nuestra conversación, tenemos a Damián Alcazar, un notable, notableísimo actor mexicano y, pues, con mucho gusto, con mucho orgullo lo tenemos aquí, lo queremos aprovechar al máximo. Así que yo le quiero preguntar a Damián ¿qué le parece a él que la figura prominente de la oposición en este momento sea Felipe Calderón? El ser humano es muy complejo, es muy extraño. Este señor, si realmente tuviera dignidad, se dedicaría a otra cosa. No consiguió hacer del país más que una bolsa de violencia terrible, infame, este, permitiendo también la, la, pues, la grosería de, de, de contar con gente tan sucia, ¿no?, en su gobierno, o sea, no hay de qué sentirse honrado, ¿por qué insiste que se dedique a otra cosa? No sé si tiene capacidad, porque para ser presidente, si él, a mi parecer, no, no tuvo la capacidad de sacar a este país, al contrario, ¿no?, comprar un avión de esa magnitud, son cosas muy extrañas que, que yo creo que ellos no se lo cuestionan. Por eso te digo que los seres humanos, pues, somos muy, muy complejos. Él debería dedicarse a otra cosa. Realmente, no, no tiene posibilidad, porque la gente no es tonta. La gente sabe qué pasó en su sexenio. O sea, hay seguidores de él, porque, pues, vamos, quizás se vieron beneficiados de alguna forma, ¿no?, a su lado, o durante su periodo de presidente, pero, pero qué mal le fue a México. Entonces, que insista, me parece que, que además se va a llevar muchísimo del presupuesto que necesitamos para otras cosas. Ese otro partido político que quieren hacer es una fuga de dinero. Debería haber dos, dos partidos, tres cuando mucho, y ser realmente una posibilidad, vamos, diferente cada uno, o con ciertas características que nos una a los tres, que sería principalmente, principalmente el pueblo mexicano. Y cuando digo al pueblo mexicano, me refiero a los de la clase media hacia abajo, que ese es el pueblo raso y el pueblo masivo. Nosotros son una minoría, que es, puede alguien con la responsabilidad de la presidencia de la república, con la información que dispone el presidente de la república, no enterarse de los vínculos, de los nexos, de quien es su mano derecha para efectos de la seguridad pública, como lo fue Genaro García, Luna, de Felipe Calderón, y que este, como dice, nunca se haya enterado de nada a lo largo del sexenio, y que hoy esté preso en Estados Unidos por narco. No, pues, por eso te digo que no sirve para presidente. O sea, ¿cómo es posible? Por supuesto que sabía de la corrupción. Es más, por ahí, este general que es nieto de Felipe Ángeles, ha dicho que se lo dijo dos o tres veces, personalmente. O sea, lo que pasa es que, que además de eso hay que tener la piel de rinoceronte, o sea, poca sensibilidad, poca imaginación. Ya no te hablo de humanismo, ¿no? Este, a mí me parece que, que no debería, porque va a ser una pérdida de tiempo y pérdida de dinero, de dinero sobre todo. Quiero ser abogado del diablo, Damián. Adiós. Adiós.